... ...este es mi pueblo, Alhama de Almería... ...este es mi pueblo, Alhama de Almería... ...buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, hola, hola... ...ah claro, que no podía aplaudir porque tenéis la... ...losquilla en la mano, que esto es una de las cosas típicas, típicas, típicas de Alhama de Almería... ...que estamos aquí en las puertas de la Alpujarra almeriense... ...relativamente cerca de la capital de la provincia de Almería... ...un pueblo que tiene muchas cosas, pero ya veis... ...que cada vez más cuando venimos a los sitios... ...viene todo el mundo aquí a saludarnos y a vernos... ...y nos traen sus cosas, las rosquillas, las rosquillas, ¿no? Las rosquillas de Alhama, claro... ¿Y que vamos a hacer un concurso de rosquillas? Totalmente. ¿Y en qué consiste el concurso, en comérsela? Vamos a comérsela, a ver quién gana. Entonces gano yo. O yo, o yo. Bueno, tú también, ¿no? ¿Te gusta, no? O yo, me encanta. Concurso de rosquillas muy famoso, ya hablaremos de las rosquillas tranquilamente... ...a ver quién me da una rosquilla, ¿quién? Venga, esta, ya lo tengo aquí, una rosquilla. Están exquisitas, están exquisitas. Ya empezamos comiendo, qué barbaridad. Como sigamos así, no acabamos fatal. Muy importante, la uva, la uva, la emporronadora. Mírala, aquí estáis dos, dos, tres, cuatro, cinco... ...vestidas, como se vestían, en fin, a comienzos, a mitad de siglo. En la época de la faena. Esto se llamaba la faena de la uva. La uva, y emporronar es meterla en los barriles. Es lo borrer y darle más extra. Y hacerle... Dale al barril, para que el amo tome el chilín. Eso es, para que el amo tome el qué? El chilín. El chilín, el dinerito. Esto llegaba al mundo entero, prácticamente desde aquí. La uva de Oana es tan famosa que ha dado de comer a tantas familias. A muchísimas familias. A todas las familias, a todas. Bueno, pues hoy tenemos una historia muy bonita que contar con esta señora, emporronadora, ¿verdad? Emporronar significa meterlas aquí y hacer estos movimientos y llenarlas de serrín. Bueno, luego me lo contáis tranquilamente. Eso. Y en el programa pues tenemos un homenaje muy bonito. Muy bonito, muy sentimental, muy emocionante. Que no quiero que os perdáis. Y también una mujer, una hilandera que nos va a contar su historia. Y yo creo que con esto y con vosotros viendo el programa y con estas señoras y señores tan estupendos, vamos a pasar una tarde maravillosa. ¿Dónde? En la Lama de Almería. En la Lama de Almería. Empieza este mi pueblo. Pueblo de Alhama. La cuna donde nací. Tu recuerdo yo lo llevo y con él quiero morir. Alhama es un sitio precioso para vivir. Yo no nací aquí. Nací más abajo. Pero me trajeron para arriba y ya no me he ido. Bienvenido a la Lama de Almería. Vamos a aprender un oficio muy antiguo. Aquí está la lana, ¿no? Pues venga, vamos. Que pues esto es que tiene mucha suciedad porque las ovejas están en el campo. Claro. Y hay que... Estamos lavando la lana. Esto sí que huele a oveja. Parece que estamos colgando una oveja del tenderero. Qué bueno. Es que yo siempre me he preguntado, ¿cómo se saca de la lana el hilo? El cultivo de la uva como esta ha sido muy importante en el pueblo de Alhama. Cuando yo era joven recuerdo que estaba toda la vega llena de parrales y llegaban desde el pueblo hasta el río. Hoy día quedamos muy pocos. Quedad con nosotros que vamos a recoger algunos racimos. Esta uva se llama uva obanes, también llamada uva del barco. Es una uva tradicional, muy antigua, que tiene más de dos siglos de historia. Ha sido muy importante este cultivo en la provincia de Almería porque había muchas comarcas parraleras que se dedicaban más bien a la exportación de esta uva. Antiguamente todo esto estaba lleno de parrales. De hecho, se pueden ver los bancales donde antes se cultivaba la uva. En días como hoy, que el tiempo no lo permite, que hace un día hermoso y soleado, pues solemos limpiar la uva aquí en el campo. ¿Qué solemos limpiar del racimo? Pues quitamos la podría, la que pica el pájaro. Hoy le hemos traído esta báscula, que es la que antes se utilizaba para pesar la uva aquí en el campo. No se suele utilizar ya, pero bueno, hoy la hemos traído como algo especial. Aquí en la finca no solamente cultivamos uvas. Hacer una finca relativamente grande nos permite cultivar otros productos como son mandarinas, kaki, que en este momento estamos recolectando. Aquí tenemos un clima muy bueno para el cultivo de muchas especies, casi todas las del Mediterráneo. Y el kaki es una de ellas que se adapta muy bien. Os invito a todos a que probéis los productos ecológicos porque tienen muy buen sabor y sabemos que son muy saludables. Elena, partemos un poquito de salchichón, que estoy enmayada, a ver si vamos a merendar esta tarde bien. Ahora mismo te lo llevo, que además de salchichón, te llevo un poquito de chorizo para que lo pruebes, que me has pillado partiéndolo. Voy a ofrecerle un poquito al persona, que tienen hambre hasta ahora. Vamos, Antonia, no te quejes más. Toma, ya lo tienes. ¡Hala! Venga, ya está bien, espérate que voy a coger el pan. Toma, Marita, no te vayas, Mara Teresa, venga. ¡Hala, a probarlo! Vamos a probarlo, sí. ¡María! El salchichón y el chorizo que yo hago es muy especial porque no lleva nada de grasa. Se lo pueden comer sin ningún peligro. Con este te viene bien para el brazo. Este sirve para guardar la línea, Rosa. El chorizo saludable me lo como normalmente todas las tardes como merienda. Me siento muy bien en el cuerpo, luego la cena un poco más y vamos, llevo así, mi cuerpo me lo está notando. ¡Venga, las dos! ¿Cuál es tu, este? Las dos, chorizo y el salchichón. Para que vean la línea que me guardan algunas. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues venid conmigo que os voy a llevar a la fábrica. El secreto de que se ha bajado en grasa es que se utiliza cinta de lomo. Aparte que no tiene una carne que no tiene grasa, también nosotros el poquito que tiene se lo quitamos. Esto surge por un problema que tenemos en la casa, que tengo un niño que no puede comer nada de grasa. Y claro, no poderle dar un producto que tú elaboras, pues era un poquillo complicado. Entonces empezamos a hacer este producto para él, por supuesto, y para todas las personas que tengan colesterol, que tengan que hacer una dieta, que no puedan comer nada de grasa, vaya, en una palabra. Es un producto exclusivo ahora mismo porque nadie se ha dedicado a quitarle la grasa a la cinta de lomo, que ya está abajo china. Y bueno, hoy por hoy estamos orgullosos de nuestro pequeño salchichón y chorizo. Pues ya estamos en el secadero, vamos a dejar aquí el salchichón que repose durante 15 días y pasado este tiempo estará listo para comer. Os invito a que vengáis a la Marmería a que lo probéis. Hola, qué entorno más bonito, qué sitio tan hermoso. Estupendo, ¿eh? ¿Qué tal, Maribel? Muy bien, qué alegría que estéis aquí. Vamos a aprender un oficio muy antiguo. Aquí está la lana, ¿no? Pues venga, vamos. Que pues esto es que tiene mucha suciedad porque las ovejas están en el campo y hay que... Estamos lavando la lana. Hay que mojarla. Como se ha hecho... De toda la vida. De toda la vida. Esto lo has hecho tú aquí, ¿no? Aquí estoy con Maribel en un sitio precioso, en el comienzo de la alpujarra almeriense. Y estamos lavando la lana para después llevarla a secar la rueca, hilarla y hacer todas las prendas que se hacían antiguamente con la lana. No se lava con jabón, ¿no? No, no, porque tiene una sustancia de grasa de la propia oveja que no se puede... No se le puede echar jabón porque se pierde eso y no se puede... Ah, vale, vale, vale. ¿Puedo aprender a hilar entonces? Sí, es muy fácil eso. Decía mi madre que era el trabajo de la gilona. En vez de hilanderas le decían gilona por lo simple que era. Pues ahora se puede poner en el canasto para atenderla. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, si te parece, la llevo yo a secar, ¿eh? La pongo aquí... Muy bien, sí, aquí en las cuerdas, ¿vale? Aquí en las cuerdas, sí. ¿Te parece? Muy bien. Y ahora seguimos, venga. Está bien llevarlo a secarla. Bueno, aquí mismo que hay como un tendedero. ¡Ea! Pues vamos a atender la lana. A ver. ¡Uf! Esto es complicado. No sé yo si voy a poder... Bueno, en realidad me he venido aquí para que Maribel no me oiga porque ella, que me está contando su historia, no sabe que le tenemos preparado una sorpresa muy bonita, muy emotiva, muy emocionante, en la que además interviene su marido. Pero en fin, ya que lo sabéis vosotros, ahora la puedo llamar. ¡Maribel! Voy. ¿Puedes venir, por favor? A ver, a ver qué... Oye, mira. ¿Cómo lo estás haciendo? Es que no sé cómo se tiende. Mira, se me está cayendo todo incluso. No te preocupes, esto sí que huele a oveja. Parece que estamos colgando una oveja del tendedero. ¡Qué bueno! Huele, huele bien, va escurriendo. Sí, que huele a oveja, pero no huele mal. A ver. Huele a oveja, a campo. A campo. Nos vamos que vamos a seguir con el siguiente proceso que es el de hilar y antes hay que cardar la lana. Claro. Bueno, Maribel, aquí está ya la lana seca, pero todavía tiene como cositas, ¿no? Mucha, mucha suciedad, sí. Del campo. Tierra. Ahora aquí lo que vamos a hacer es hilarla. Primero eso, hay que intentar abrir la fibra sin romperla y quitarle toda la tierrecilla, de paja, de hierbas que se le pegan a la lana, a la oveja en el campo. ¿Esto se hace sentado? Pues sí, 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 se puede hacer sentado. Bueno, a ver. ¿A ti quién te ha enseñado esto? Pues me enseñó mi madre, porque ella ha tenido mucho interés siempre por aprender las cosas. Ella veía a las hijas de los pastores que hilaban la lana y ella tenía curiosidad y aprendió. Vamos a ver cómo se hace el hilado, ¿no? Pues sí, pues esto es quizás lo más complejo, porque hay que ir sacando la hebra con el uso. El uso con H, que es distinto al otro uso. Efectivamente. Bueno, a ver, es que yo siempre me he preguntado, ¿cómo se saca de la lana el hilo? Se hace así, ¿no? Sí, 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 pues se va reduciendo la hebra para que se quede todo lo fina que uno quiera. Se va girando y se va haciendo la hebra. A ver, a ver, a ver. Hay que tirar y ir quitándole también suciedad. Pero si tiras mucho se rompe. Claro, efectivamente. ¿Y cómo haces para que luego se quede el hilo del ovillo que tiras y no se rompe? Pues mira, 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 así de sencillo. Mira qué pinica está ya por aquí. Intenta quitarle el nudo. Este nudo de aquí. Y ponerla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tirar de aquí? Efectivamente, hay que ir tirando para que... Pero esto está muy gordo, ¿no, Maribel? Pues sí, un poquito. Ahora, ahora, parece que lo estoy consiguiendo. Pues venga, ahora, sujétala. Sí. No pasa nada. ¿Ahora qué he hecho? Ahora, ahora... ¿Me he cargado el jersey? No. ¿Ahora cómo haces? ¿Qué va? Ahora, no, nudos no. Esto se abre en la fibra y la juntamos. Oye, y esto sí que es verdad que las manos de las personas que trabajan con este tipo de actividad, de artesanía, son manos activas. ¿Es bueno para las manos? Sí, 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 eso es muy bueno porque tiene uno que tener actividad y para el cerebro. Estás ahí luchando, ¿no? Con una enfermedad neurodegenerativa, sí. Que es la esclerosis múltiple. Pues sí. ¿Y cómo estás? Pues estoy relativamente bien. He pasado muchas etapas difíciles y malas porque eso también tuve que dejar el trabajo y eso es un hándicap que lo pasa uno mal. ¿Cuáles son los síntomas que tienen? Por los síntomas, pues eso puede ser falta de los estímulos, la motricidad se lentece, puede terminar uno quedándose en silla de ruedas, pero yo eso es que no me lo planteo. Y por mi hijo, que tengo tres hijos estupendos, pues hay que luchar. Esa es la mejor causa. Por mi hijo y mi marido, pues sí. Mi marido que está contigo y tus hijos que también están contigo. Bueno, vamos a seguir dando un paseíto por aquí, por el pueblo y a continuación volvemos y hacemos lo del punto y tejemos. Muy bien, muy bien, claro. Venga, pues nada, ahora lo vemos. Aquí en Alhama de Almería la expresión más típica es decir jico. ¡Ale, jica! Jico viene de la palabra hijo, mi hijo, mi jico, pues jico. Un jarrucho. Hombre, el jarrucho, eso desde niño lo hemos tenido siempre nosotros por bandera. El jarrucho hecho con barro en las alfarerías que es donde se hacía, que es donde todo el mundo bebe agua. El regomello es algo que ha hecho, lo has dicho a alguna persona, algo y luego te queda esa cosilla por dentro. Así que ya lo sabes, si en tu pueblo no lo dices, en el mío sí. ¿A dónde vas, Lola? A buscar los caracoles para hacer la receta de la harina de tortilla. Niña, pues ya lo tengo yo allí todo preparado, así que vamos a irnos a mi casa y así ya estamos. Pues venga, vamos, que ya estamos tardando. Lola, ¿has visto como ya teníamos todas las cosas preparadas para hacer la harina de tortilla? Pues claro, lo tenemos todo preparado. Lo que necesitamos son los caracoles, los pimientos asados, pimientos grudos, cebolla, tomate, ajo, las patatas, comino, el agua y el aceite. Y laurel, un poquito de colorante y la harina. María va a tostar la harina y va a cocer los caracoles y yo voy a partir las verduras. Mira, hemos puesto los caracoles a cozar con una hojica de laurel. Y entonces, ahora mientras ellos se cuecen, yo tengo que tostar la harina, pero voy a mojarla un poquito, que esté húmeda, para poder tostarla. Los ajos no los vamos a picar, los vamos a echar al mortero, a machacarlos juntos con el comino. María, ya está aquí el sufrito, sigue echándole un ojo, mientras que yo parto la patata. Bueno, yo ya tengo la harina tostada, ya la voy a apartar. Pues este plato es muy socorrido, porque alimenta muchísimo. A mi padre le gustaba con locura. Mi padre en vez de un plato se comía tres. Si nos sobraba alguna en el plato, mi padre se la terminaba de comer. María, ¿está el sufrito ya hecho? Sí, ya está hecho. Pues toma, échale la patata. Venga, a ver qué le echamos a la patata, que ya hay. La patata ya está en marea. Hay que echarle ya el majao y los caracoles. De esto ya está hecho, le hemos echado colorante. Y hay que esperar como unos diez minutos, un cuarto de hora, que las patatas estén guisadas, para echarle la harina y los pimientos de asado. La harina no se le puede echar de un golpe. Hay que cogerla con una mano y ir echándola, a poquito a poco, moviéndola, para que eso no se agurruye. Ya tenemos la harina torcida con caracoles, lista para comérsela. Ha salido riquísima. Por supuesto hay que comérsela con las rosquillas de lama. Venga, a ver si yo se emporro o no. Toma. Échame un racimo, venga. Aquí, este mismo, ¿no? Este mismo, ahí. Fijaos, qué maravilla de uvas. Es que es la... De comérsela. Ahí, la echaste. Échale, serrín. Y ahora, un poquito de serrín. Sí. ¿Esto está bien o más? Sí, sí, muy bien. Si ves que falta, le he echado otro poco. Otro poco, venga, que falta un poco. Eso. Ahí está. Otro poco, ya está. Así. Y ahora, su avico. Así, rápido. Y es seña de identidad de Alhama de Almería. De Alhama de Almería. La rosquilla. Sí, totalmente. Fíjate, después de tantas generaciones. Vamos a ver en un minuto lo que consiguen hacer. ¿En un minuto? En un minuto. Venga, a ver cuántas conseguí hacer en un minuto. A ver, en un minuto. Y aquí tenemos a los maestros, ¿no? Equipo de Paco y equipo de Diego. Vamos a ver. Pues venga. Y el tiempo en un minuto, con sus capitanes y sus concursantes, empieza ya. ¡Ya! Vamos, venga. Aquí en Alhama de Almería, una visita obligada son los invernaderos. Quedaos con nosotros, que vamos a recoger tomates tan bonitos como estos. Pues llevamos 19 años trabajando aquí con el invernadero. Siempre hemos cultivado el tomate. Nosotros nos encargamos de hacerlo todo, desde que lo sembramos. Después lo recogemos, lo empaquetamos, lo llevamos a una corrida, que es una subasta donde se vende el tomate. El ciclo de producción en un invernadero es más corto, porque al haber más concentración de calor, la producción es más rápida. Pues ahora mismo, esta plantación que tenemos, la plantamos en agosto y durará hasta enero. En enero volvemos a quitarla, plantamos una, que luego cogemos tomate en primavera, durante el mes de mayo, junio y casi medita de julio. Así que casi todo el año, pues tenemos la producción continua. Una vez que hemos recolectado los tomates, lo que hacemos es clasificarlos. Los clasificamos según tamaños. Normalmente hay dos tamaños. El tomate que tenemos duda, pues hay que pasarlo. Hay que pasarlo según si no pasa, pues un calibre o otro. Y lo vamos poniendo en distintas cajas y en distintos palés luego. Lo que hacemos en las cajas, pues paquetarlo, es poner una capa abajo, se limpia, si tiene algo, con un cepillo. Otro papel y otra capa. Se intenta dejar que quede ajustadillo para el peso. Normalmente su peso son de 5 a 6 kilos. Ili, ¿cómo va eso? Pues bien, echándole un poquito de sal y vamos a echarle un poquito de aceite y esto está riquísimo. Nos vamos a comer el tomate de la forma más auténtica que hay, con un poquito de sal y un poco de aceite. Lo vamos a acompañar con un jamoncillo que está bastante bueno y unas rosquillas típicas de la zona de aquí de Alhama de Almería. Venga, coge el teledón que vamos a probarlo. Buenísimo. Uno de los mayores tesoros de Alhama de Almería se encuentra bajo el suelo. La piedra que a diario se saca de esta cantera es muy preciada tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Además, ha servido durante años y aún se utiliza en numerosos monumentos de la zona. Soy Enrique, soy escultor y os voy a enseñar qué podemos hacer con estas piedras. Una de las características principales de esta piedra es que se encuentra en dos partes del mundo. Una es a Alhama de Almería y otra en Irán. Otra característica importante es su color, que es rojizo y viene dado por el agua termal. Esta roca sedimentaria se extrae aquí desde finales de los años 70. Y por deciros un sitio muy característico donde esta puede estar es la calle Larios de Málaga o en el aeropuerto del Prat de Barcelona. Y ahora vais a venir conmigo a mi taller y vais a ver qué tipo de escultura hago con mis manos. Bueno, de la piedra me gusta todo, todos los colores que tiene, la variedad, es un material noble, duro y que va mucho conmigo. La roca travertino, que es la típica de aquí de Alhama, es un material con muchas vetas, con muchas tonalidades, con la cual tiene muchos recursos a la hora de esculpir. Las obras que tiene más envergadura son una cola de ballena que tiene 6 metros y medio de altura y 4 y medio de envergadura y pesa alrededor de las 20 toneladas y también un obelisco también grande de unos 4 a unos 7 metros y medio. Pues la piedra no hay marcha atrás. Una vez que te equivocas tienes que empezar otra pieza o transformarla si te deja, pero no tiene marcha atrás. Hay trabajos que sí que se pueden hacer, como este velero que tengo aquí detrás, que está calado y puedes meter la mano si quieres por dentro y ya es solo en todo en la misma piedra. Le queda todavía una semana de trabajo, así que voy a seguir con él. Hasta luego. Bueno, aquí sigo yo con Maribel, que me está contando la historia de su familia, de las cosas que ella hacía, de lo que le enseñó su madre. Mira, no me digáis que estos calcetines no son calentitos, pero vamos, que dan ganas de ponérselos en la casa y estar con ellos andando. ¡Qué maravilla! ¿Y estás haciendo qué es lo que estás haciendo? Pues esto, otro gorro, lo que pasa que este, pues lo estoy haciendo de otro punto, se llama punto de arroz, es uno muy sencillo, es un punto de la y otro del revés. Y aquí te he preparado para que tú hagas, para que, a ver cómo, claro, tú hagas punto de media. Mira qué agujas más hermosas te he puesto. Yo no puedo... Así, mira, es muy sencillo. Ni que sean gordades, venga, a ver. Pero mira, me lo han intentado explicar muchas veces y no lo consigo, Maribel. Mira, esto, punten, punten mucho. Venga, a ver cómo te sale. Pero es que no sé ni lo que haces, vamos, no tengo ni idea. Tienes que meter esta aguja en esa, en esa hebra, así, hacia abajo. Muy bien. Y ahora lo hechas, echas la hebra y lo sacas, lo sacas por aquí. Lo saco por aquí. No, lo sacas por aquí, por este. A ver, es de verdad. Yo creo que esto, si yo me tuviera que ganar la vida haciendo esto, a lo mejor aprendí al final, ¿no? Por necesidad. Pero vamos, qué difícil es, ¿no? Ay, qué gracia. Pues bueno, ya. Enséñame los chalecos estos que los he visto antes. Muy bien. Que tienen una pinta. Este, lo que pasa es que le hemos comprado botones de madera. Pues este te lo puedes poner si quieres. A ver, vente para acá. Yo creo que te va a venir bien. Mira qué guapo. Mira, ya está. Y ahora vamos a por la oveja. Ahora me falta la oveja. ¿Dónde está la oveja? Oye, que parece un pastor, ¿eh? Vaya, mira, claro. ¿Qué digo que tiene? Tiene un humor estupendo, Maribel. Pues, sí, eso no puede faltar. La enfermedad no te impide hacer tu... No, no, estoy intentando... Hombre, me obligo porque me cuesta trabajo, pero tengo mi tratamiento y demás. Pero qué bien lo voy. Lo importante es que la voluntad que tú le pones... Sí, porque otras personas están mucho peor y que tienen cosas más graves incluso y hay que seguir adelante en la vida y luchando y valorar las cosas buenas que tenemos porque yo tengo una familia estupenda y unos hijos estupendos y tengo que seguir luchando. Tu familia, ¿qué es para ti? Pues para mí es... ¿Qué supone para ti? ¿Qué supone para ti? ¿Tu marido? Sin matarte de risa miéndome así con esta tinta. Mira, qué guapo. Pero espérate que alguien quiere darte algo. Porfirio. ¿Qué tal? Tu marido te trae algo. Madre mía. ¿Cómo va? ¿Cómo va el aprendizaje? Ponte aquí, ponte aquí. Pues nada, mira, como te faltaba la pieza del cardador. Ay, qué gracias para el cardador. Pues mira el que he encontrado. Ay, madre mía, este es súper auténtico. Así va a tener. Trátelo para acá, venga, a ver. Para ya lo que... me faltaba este utensilio. Es que te faltaba, ¿no? Pues sí, mira. Bueno, pero este cardador, ¿cuánto tiempo puede tener? Mira, mira cómo tiene el puño. Tiene aquí unas grabaciones. Sí. Sí, de Mozárdes. Puede ser. Puede ser. Sí, sí, sí. De Marruecos. La casualidad es que se encuentra uno, a veces... Fíjate. Unos pocos de años, ¿eh? Parece una mujer extraordinaria, de verdad. Tú quieres dedicarle unas palabras a tu mujer. Pues nada, que siga con ese ánimo. Que yo creo que merece la pena. Que hay que seguir con el canto. Pues sí, él me ayuda, me ayuda mucho. Y qué bueno que la vida, la vida pues... Continúa. Continúa y con optimismo pues se vio... Y buena pareja. Con optimismo se vio... Muy buena pareja. Muchísimo mejor. Escucha a esta gente que te quiere. Hola, Maribel. Ay, Dori, qué bonita. Qué alegría más grande me ha dado al ver que participas en el programa. Ay, qué bonita. Merece la pena, la verdad. Porque hay un oficio tan bonito y tan antiguo que te enseñó tu madre. Muchas gracias, mamá, por equiparme para el frío y el invierno con estos complementos tan calentitos. Pablo, escucha, con la chimenea puesta y todo. Muchas felicidades. Muchas felicidades, mamá. Y mucho ánimo para seguir hilando. Muchos años más. Ay, qué bien, qué bien. Muchas gracias. Un abrazo de tu amiga Toñi Bono. Hola, Maribel. Nuestra felicitación por tu gran labor en favor de la recuperación de la etnografía de la comarca. Y ya sabes cómo nos alegra tu mejoría. Desde Granada, aquí en el Albaicín, te enviamos muchos besos. Un beso muy fuerte y un abrazo muy grande para todos, pero especialmente para ti. Estoy encantado de conoceros. Os dejo por aquí. Igualmente, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por todo. Mira qué contraste. Lo nuevo y lo antiguo. ¿Verdad que sí? Pues sí, las tecnologías. Pues me voy a seguir ahora, me voy ya para mi barrio. Muy bien, muy bien. Adiós. Adiós, adiós. Seguimos viendo a la madre. Adiós. Venga, a ver si yo se emporrona. Toma. Échame un racino, venga. Aquí, este mismo, ¿no? Sí, sí. Fijaos. Qué maravilla de uvas. Si dan ganas de comérsela. De comérsela. Digo. Ahí. Échale serrín. Y ahora... Sí. Un poquito de serrín. Sí. ¿Esto está bien o mal? Sí, sí, muy bien. Si ves que falta, le echa otro poco. Otro poco. Venga, que falta un poco. Eso. Ahí está. Otro poco. Ya está. Así. Y ahora... Y ahora... Su avícola. Así. ¿Has visto? Gabriel Escalla. Que ahora vamos a hablar de motes. Por ejemplo... Pues... Mi apodo, aquí que me dice todo el mundo, incluso mi familia es Yeyes. El apodo que nos hizo ni el mote a nosotros son los pequeños. Porque eso ya viene, como yo digo, de hace ya muchos años. De mi abuelo, de mis bisabuelos. Porque es que era uno tan grande y tan alto. Que le decían el pequeñico, el pequeño que el pequeño. Que se quedó con el pequeño. A mi padre le decían el sopa. Pues no lo sé. Pues se ve que de chiquitillo, pues decía, mamá, dame sopa. A mí me conocen como la nieta del sastre. Porque mi abuelo se dedicaba a eso. Y lo he heredado yo también. A mi abuela le decían la mulera. Porque su padre trabajaba la tierra con las mulas. Se encargaba de labrar la tierra y todo eso con las mulas. A mi abuelo, Guillermo, le dicen Guillermo en Cencerrica. Y a mí me conocen como María, la nieta de Guillermo en Cencerrica. Porque estábamos todos como cencerro. Bienvenidos a una casa del siglo XIX. Tomáis posesión de ella y adelante. Esta casa fue construida en el año 1872. La casa no fue propiedad de mis antepasados. Pero que siempre ha estado uno deseoso de tener, poder vivir en una casa como esta. La casa cuando la adquirimos no solamente estaba derruida, sino que estaba también sin ningún mueble. No tenía nada. Me gustaría destacar la escribanía, que es del siglo XVIII también, como también los suelos. Y si os dais cuenta, ninguna habitación, el suelo se repite. Todas son distintas. Nos encontramos en un sitio acogedor de la casa, donde todos los inviernos nos reunimos la familia y los amigos de mis hijas aquí por pasar un rato agradable. En la chimenea tipo Caramanchón, que en la zona no hay muchas chimeneas de este tipo. Yo soy conocido en Alhama por José Antonio Picón, que es mi nombre, pero tengo el mote del pintado. Porque él, decirme a mí pintado, es simplemente que mi padre, pues padeció viruela, se le pintó la cara con el hoyito este que deja la viruela y ya sabéis lo que pasa en los pueblos. De todas las piezas de valor que hay en mi casa, ninguna se puede comparar con la que tengo aquí a mi lado, que es mi esposa. Esta es la pieza más valiosa de mi casa y de mi vida. A ver, que yo me aclare. Aquí en este pueblo, ¿qué es lo que está más bueno? ¿La uva o la rosquilla? ¡La uva! ¡La rosquilla! ¡La uva! ¡La rosquilla! La rosquilla, la uva, la rosquilla. Un momento. Que estoy mareado ya, que parece que estoy en un partido de tenis. Ya está. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. La rosquilla está muy buena, ¿no? Sí. Ya, pues la rosquilla. Y la uva está muy buena, ¿no? Sí. Ya, pues la uva. Uva y rosquilla. Los dos, a lo ver, ¿o no? Está bueno junto. Felicita. Vamos a ver. Es verdad. A ver, está bueno. Uva y rosquilla. Gracias, hombre. Una garpita para ti. Otra garpita para ti. Y para ti el racimo. Y para mí el racimo. No, pero yo me voy a comer igual que vosotras. Otra garpa. Aquí tenemos la uva, que se dice uva de oanes. Y luego se la metían en los barriles y se la llevaban al extranjero, a América. Entonces se la llevaban a meter en los barriles. Esta es la uva más hermosa y más buena que existe en el mundo entero. La uva de Alhama de Almería. Y antiguamente lo que se conocía era el oficio de la emporranadora con las mujeres. Estos están, que no vean. Lo que pasa es que en otro mundo se las puede comer como me pasa a mí. Que yo tengo más azúcar que en los mercados. Meto los dedos y el café ya te lo puedes beber. Si tú te comes una de Alhama y otra de otro sitio, los que somos de Alhama sabemos la que. Porque son perlas. Tenéis que venir a Alhama a probar nuestras uvas que, como he dicho, son las mejores del mundo. Amén. Eso me ha caído. Dicen que a los barrileros los tiran a la basura. La que quiera un barrilero, la que quiera un barrilero, la que quiera un barrilero, que tenga por bien sabiduría. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Me puedo sentar aquí? Sí. Sé que dicen que los barrileros, ¿qué? Que los tiran a la basura. ¿Por qué los tiráis a la basura los barrileros? Porque tienen mucha gracia con la faca y la cintura. Anda, fíjate, esto hace ya unos pocos de años, ¿no? Esto hace ya, pues yo ya tengo 80, empecé con 14. Bárbara, ¿tú cuántos años has estado haciendo esto? Pues desde 14 hasta 22, que me casi. ¿Ahora que tienes 22? Sí, hace cuatro días, la semana pasada. Eso es, más o menos. Sí, más o menos. Hasta que te casaste y después... Ya no más. Bueno, señores, la importancia de las emporronadoras. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. ¿Por qué? Pues porque la uva de Oana, la famosa uva de toda esta zona de aquí, salía de aquí, se recogía, se mandaba a palmería y luego entraba en los barcos y se la llevaban por el mundo entero. Cuando la uva era... La uva, cuando se podía hacer... Ha sido muchísimos años. Esta es tardía, ¿no? Esta es tardía, esta es la que se comen las 12 uvas. Esta se empezaba a coger en los turcos. Pues yo me voy a comer una. A primeros de turcos. Está riquísima esta uva. ¿La puedes probar? Una de la uva, sí, sí. Está buena, buena. Está aquí, sí. Estoy por cantar las 12 campanadas ahora yo también. Pues sí, es verdad. Porque se me ha venido el sabor este de la uva tan bueno. Oye, a ver, espérate, ¿qué estáis haciendo aquí que llovea? Pues bueno. ¿Esto qué es? Esto se le echa al serrín. ¿Esto es serrín? Esto es serrín. Para que se meta en medio de la uva para que no se pudra. ¿Qué es serrín de corcho? Sirve pues para meterlo en medio de la uva. Al tracotearlo se va metiendo y si hay alguna que se pudra, eso lo absorbe y no contagia la uva. Ah, o sea que la uva lo que hace, el serrín lo que hace es recubrir la uva. Claro, aislarla. Cuando ya se hacía un lecho, se ponía otro lecho y otro hasta que se terminaba el barril y se tapaba. Y ellas están también haciendo lo mismo, ¿no? Y ellas están más bien como limpiando y repasando la uva. A ver que te vea yo el vestido como es. Venga, levántate. ¿Ibais al campo así vestías? Íbamos al campo, los mandiles los llevábamos. ¿Recogíais la...? Allí ya estaban los hombres que habían cortado la uva. ¿En los parrales? En los parrales, en el bancado. Y las mujeres. ¿Y el pañuelo este? Sí, el pañuelo. ¿Para qué era? No, para que no nos cayera el polvo del serrín. Ah, mira, cantá alguna canción más, venga, cantá. Pues entonces, ¿sabe usted que como íbamos muchas, éramos todos jóvenes y algunas mayores? ¿Qué cantabais? Pues cantábamos, por ejemplo. Dígale usted a aquel hombre que va para abajo, que si no tiene novia, que aquí está el tajo. Y al árbol, y al arbolito seco de verde nacer, 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 nacer. Esa, las canciones de entonces. Y esta niña no canta ninguna. Esta niña es que ha nacido ya cuando no había batrila. Abre la boquita, abre la boquita. Abre la boquita. Qué demuestra. Una boita para acá una. Es que las veo que están en edad de comer uva, de comer uva, que cualquier edad, ¿eh? Es, mola. Oye, pero las uvas que son todas así, verdes. Estas, las uvas eran todas. No son ninguna rosa. Luego ya vinieron las uvas. De otro lado, ¿no? Venga, a ver si yo se emporrona. Toma. Échame un racimo, venga. Aquí, este mismo, ¿no? Este mismo, ella. Qué maravilla de uva, si dan ganas de... Es que es la... De comérsela. Digo, dale. Ahí, la echaste. Échale, serrín. Y ahora... Sí. Un poquito de serrín. Sí. ¿Esto está bien o mal? Sí, sí, muy bien. Si ves que falta, le echas otro poco. Otro poco, venga, que falta un poco. Eso. Ahí está. Otro poco. Ya está. Ah, sí. Y ahora, su avícola. Así. ¿Habéis visto? Cierto. Y se llenaba entero. Dale, maestro. ¿Se llenaba entero, Bárbara? Sí, sí, sí. Hasta aquí, hasta el arco. Hasta aquí, más o menos. Y luego se tapaba. Venía un tapado y lo tapaba. Sí. Y utilizaba cada fábrica, ponía su sello. Espératelos para acá, que yo los vaya viendo. La marca arriba y aquí, con tinta, con una plantilla. Se iba poniendo... Del lote que llevaba. Mira, por ejemplo, este. ¿Qué es? La estrella de oro. Sí. José Rodríguez. Ese también era de aquí, de Alhama. Sí, este es antiguo también, ¿no? Eso tenía almacén allí. Todos son antiguos. Mira qué bonito este. Sol de España. Sol de España. Esto llegaba por ahí a Inglaterra, a Holanda, a Suecia. A todos. Y estos son los... Se cerraba así. Se cerraba. Esto es seña de identidad de Alhama de Alhama. De Alhama de Almería de la U. La seña. Que gracias por habernos contado estas cosas. Seguimos viendo Alhama de Almería. Venga, vamos. Aquí en Alhama de Almería tenemos la suerte de tener tanto paisaje semidesértico como grandes paisajes de bosques de pinares. Vamos a hacer un poquito de senderismo y escalada, así que, acompañadnos. Estamos realizando un sendero de pequeño recorrido que transcurre por aquí por la Sierra de Alhama, entre pinares, como podemos ver. Es un sendero de una duración pequeñita, muy asequible para todas las personas y que no entraña, pues como podemos ver, mucha dificultad, aunque sí tiene alguna pendiente y tal, pero es apto para todos los públicos. Vamos a realizar una gran variedad de actividades propias de turismo activo aquí en la naturaleza y por suerte la disponemos aquí en nuestro municipio, en Alhama. Hemos colaborado en varias ocasiones en diferentes rodajes de vídeos promocionales de la provincia y entre ellos, pues una de ellas se rodó aquí en el barranco del pasillo, lo tenemos justo a nuestra espalda, en donde estuvo el compañero de Ibisbal, pues haciendo alguna de las tomas como protagonista del vídeo. Bueno, y ahora vamos a pararnos para practicar la actividad de escalada. Vamos a preparar todo el material para realizar la actividad mientras ya descansan un poquito. Mira, de cuando en cuando salimos de senderismo, porque lo hacemos, tenemos unos sitios maravillosos y cuando descansamos solemos llevar nuestras rosquillas para tomarnos en el descanso. No solo comemos rosquillas, sino también nos hidratamos con un poco de agua, si no se nos atrancaría. Antonio y compañía, veniros para acá que vamos a empezar la escalada. Vamos niñas, vamos a ver, nos está esperando, vamos a la escalada, a ver quién se atreve. Aquí podemos encontrar aproximadamente unas 50 vías de escalada, diferentes dificultades, pues compañeras de la iniciación más básica, pues hasta un poquito más técnica. Mira, con 69 años haciendo escalada, ¿qué te parece? Yo vengo de Marbella hace cuatro años, estoy contentísima de venir cada año más. Me encuentro muy joven, ando estupendamente, paseo, corro, nado, de todo. Que empieza el concurso de elaboración de rosquillas. Vamos a ver si lo conseguimos. Estas niñas que las hemos cogido al azar, que no saben nada de rosquillas. ¿De rosquillas? Aunque en otras cosas llevan mucho de ahí, de rosquillas nada, nada. ¿Seguro, no? Sí. ¿No habéis hecho rosquillas nunca? Nunca, me gusta. ¿Ni habéis comido nunca de rosquillas? ¡Uh, comer, claro que sí! Vamos a ver en un minuto lo que consiguen hacer. ¿En un minuto? En un minuto. Venga, a ver cuántas consiguen hacer en un minuto. A ver en un minuto. Aquí tenemos a los maestros, ¿no? Equipo de Paco. ¿Preparado? Sí. Y equipo de Diego. Vamos a ver. Pues venga. Y el tiempo en un minuto, con sus capitanes y sus concursantes, empieza ya. ¡Ya! ¡Venga! La tenéis que hacer así. Y va uniforme, va uniforme. Venga, que ganamos. Venga, venga. Muy, 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 muy. Ya te la arreglo yo. Venga, venga. Venga, 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 venga. ¡30 segundos! ¡Ánimo! ¡20! ¡20 segundos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Qué de cara! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, perdón. ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó un minuto! Bueno, tú y yo somos el jurado, ¿eh? Vamos a contar primero. ¿Cuánto ha hecho el equipo de Paco? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y preciosa, además. ¿Y el equipo de Diego? ¡Siete! ¡Siete! El número han ganado ellos. El número han ganado ellos. Y en forma, más o menos, ¿tú qué dirías? ¡Ay, yo las veo, las veo las dos preciosas! Las dos preciosas, o sea, horrible, ha dicho, horrible. Las dos, pero bueno. Bueno, pero la han conseguido. La han conseguido. Yo creo que tú y yo vamos a deliberar. Vamos. Vale, hemos tenido un acuerdo. Y yo creo que el equipo ganador ha sido el de... ¡Diego! No es por nada, hombre. Primero, han hecho una más y luego... Verás, tú, yo no quiero decir nada. Pero esa está que lo... ¿Quién ha hecho esto? Mira que yo la he hecho fatal, pero esa sí que está... Es un churro, pero churro, churro. Y ahora, la mejor, yo creo que es una de estas, ¿eh? Está muy bien hecha aquí. Bueno, esta la he hecho. ¡Ah! No, mira tú. Ya tienes aquí. Me pueden contratar. Me pueden contratar, perfectamente. Bueno, esto ha sido muy divertido. Muy divertido. Pero ya veis, no es fácil, ¿eh? Parece que es fácil, pero no lo es. No, no, no es fácil nada en absoluto. Tiene tradición de siglos. De muchas generaciones. Las rosquillas de Alhama de Almería. En fin, venid, por favor, cuando estéis aquí, a probarlas, porque esto es extraordinario. Saben estupendamente. Y se pueden comer en cualquier momento. En cualquier momento, que no piensen que sea solamente... Se puede tomar en desayuno, solamente un aperitivo antes de almorzar. Venga, pues nada. Premio para las señoritas. Muchas gracias. Y para las otras también. Aquí tenéis. Pues tendremos que invitarlas a algo, ¿no? Claro. Tendremos que invitarlas. La roquilla, la comemos con vuestro permiso, ¿eh? ¡Uy, qué buena! La roquilla de Alhama de Almería. ¡Qué rica! La roquilla de Alhama de Almería. Ahora, seguimos dando un paseo. Venga. Si tienes pensado ir de visita a Alhama de Almería, atención, porque ya tienes una aplicación que puedes instalar gratis en tu móvil con todo lo que necesitas saber del municipio. Tienes información de los monumentos que puedes visitar, los mejores restaurantes, las fiestas más populares de la localidad, alojamientos, rutas que puedes hacer en la zona y un montón de cosas más. Es una guía turística con todo lo necesario para el visitante. Descárgatela y disfruta de tu visita a Alhama de Almería. Bueno, amigos, se acerca el momento del homenaje. Es para Antonia Lala Pera. Se apoda así. Una mujer de más de 80 años. Hace poco ha tenido un accidente de tráfico. Ella está en una residencia viviendo la vida, pero con mucha energía, a pesar de lo que ha tenido en su vida, que ha sido muchos problemas, mucho esfuerzo. Perdió a su marido, se quedó viuda, ha perdido un hijo también, en fin. Pero ha hecho absolutamente de todo, de todo para sacar a su familia adelante. La vamos a conocer y ya veréis qué cosa tan emotiva le tiene preparada su familia. A lo largo de la historia, Alhama de Almería ha sido también conocida como Alhama a la Seca y Alhama de Salmerón. Y siempre ha tenido mucha importancia el agua. De hecho, Alhama se traduce como baño hasta la mano. Acompañarnos, que vamos a dar una vuelta por nuestro pueblo. Estamos en la Plaza de España, donde se sitúa la Fuente de los Caños. Aquí salen chorros de agua caliente. La iglesia en la que estamos es San Nicolás de Bari y es un templo mudéjar. La torre de planta cuadrada y fábrica de sillares llega hasta el cuerpo de Campana. El templo permaneció casi intacto hasta 1936. Años más tarde, el templo se reformó y se alzó de nuevo sobre una planta de cruz latina. Dentro se encuentran los patrones de Alhama de Almería, San Nicolás de Bari e Inmaculada Concepción. Esta es la imagen más típica de Alhama. Es la puente. Y no puente, siempre lo hemos llamado así. Tiene 96 metros de altura. Está construida en piedra caliza y está formada por dos cuerpos. Antiguamente era un puente romano. Hemos llegado al último punto del recorrido. Es el Miradores de la Era. Si os ha gustado esta ruta por Alhama de Almería, ¡os esperamos! Alhama de Almería ¡Qué alegría me da, de verdad! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? Nosotros haciendo manualidades, tarjetas para Navidad. Muy bien. Oye, una pregunta. Dime. ¿Antonia La Latera dónde está? Ahí está. Aquí está Antonia. Permiso, muy para allá. Voy a irte con dios. ¡Antonia! ¿Cómo está usted? Me alegro verlo. ¡Ay, de tú, por favor! Tú ya sabes. Mira, voy a hacer una cosa. Para que todo el mundo te vea, te voy a quitar aquí el bolillo. Eso, lo voy a poner aquí. No te muevas, no te muevas. Te voy a poner aquí a tu lado. Antonia. ¡Ay, que te vea! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, regular. Me ha pillado un coche. Lleva hace dos años que me pilló. ¿Y por eso está aquí en la residencia? Por eso estoy en la residencia. Y estás bien, ¿no? Aquí haciendo tus bolillos. ¿Trabajado mucho? Mucho. ¿En qué? ¿En todo? Pues empezando en Alhama con un burro, cayendo agua, a peseta la carga. A una casa, a cuatro cargas, a una casa. Mi casa que tengo hoy en Alhama, la gané a peseta la carga en el recreo. ¿A peseta la carga? Ochocientos, cuatro cántaros, ochocientas cargas de agua traje. ¡Qué barbaridad! Y dice, tú ibas a montar en el burriquillo, y te ibas a montar en el burriquillo, y cuando no iban dando. Me han contado que tú has ido al colegio un día. Un día solo, sí, señor. ¿Y aprendiste qué? España, en el mitad del norte, con el mar Cantabrio, con los montes Pirineos que se paran en Francia, con este mismo mar, el estrecho de verdad, adelante que Portugal. Y eso lo aprendí y no se me olvida. Eso es lo que le decían a los niños antes, porque la gente joven no sabe que antiguamente, en el colegio, los niños aprendían cantando. Cantando, todo cantando. España, el mitad del norte, con el mar Cantabrio. Los montes Pirineos que se paran en Francia. Yo te voy a enseñar a ti un par de cosas para que tú me digas a mí qué te recuerda. ¿Vale? Mira. Gracias, gracias. ¿Esto qué es? La Cerica del Campo, esta de Cariaga, que muchos de aquí saben dónde está Cariaga. ¿Cariaga qué es? Cariaga es una vega muy grandísima. Una finca, una vega. Que yo he trabajado. ¿Y tú cogías a Cergas del Campo? Esto lo cogía yo. ¿Y luego las vendías? Cinco duros. ¿Almanojo cinco duros? Cinco duros. Mira, fíjate. ¿El bollo de higo? ¿Esto qué es? ¿El bollo de higo? Si esto es lo nuestro. ¿También lo hacías tú? También lo hacía yo. Ya lo hace el caporate de mi hijo. ¿El qué? Mi hijo que le digo yo el caporate. ¿Caporate qué? Que más heredamiento. ¿Cuántos hijos has tenido? Cuatro. Me se ha muerto uno, me quedan tres. ¿Te ha muerto uno? Sí. Fueron a andar los hermanos. Andar. Lo siento. Y se murió de un ufato. Has tenido que trabajar mucho. Una vida muy dura. Muy dura, muy durísima. En el campo, haciendo de todo. De todo en el campo. Y de todo en el pueblo. Todos los trabajos. Todos, todos. Escúchame, Antonia. Tú eres una mujer valiente. ¿Estás bien aquí? Estoy bien aquí. Y va a estar en mi casa ya sola. ¿Prefieres que te cuiden? Estoy aquí. Y que estén pendientes de ti, ¿verdad? Yo me he venido queriendo. Yo solito a coger mi caos y venidme. Bueno, Antonia. ¿Me va a cantar luego la copla de un brillón? Hermosa lama, si es de mi padre. Bueno. Que se la he sacado yo. Pero si a esto le podemos dar un cortecito, lo podemos probar. Sí, sí, lo podemos probar. El bollo de higo. Se lo regalo. Bueno, vamos a probar el bollo de higo. Le vamos a dar una vueltecita al pueblo. Y ahora venimos con Antonia a la latera. ¿Vale, Antonia? Sí. Venga, ahora venimos. A los jóvenes de hoy les gusta nada más que jugar con los móviles. Pero hoy van a jugar a un juego de verdad. Quitando los móviles y a jugar. El juego este viene desde los principios del año 60 por la marca comercial Scalectric. Pero los que nos dedicamos a este juego o a este hobby, más bien que ya ha pasado de ser un juego a un hobby, lo llamamos a slot, que es una palabra inglesa que significa ranura o carril. Cuando en nuestra niñez nos regalaban una Scalectric y luego cuando ya teníamos una edad decían, va, esto ya no, que esto es un juego de niños. Pero en realidad, quien más juega a esto en el hobby son mayores. Pues nosotros aquí en Alhama desarrollamos dos tipos de competiciones. Una que es velocidad y otra que es rally. La verdad es que en este hobby, si quieres estar, si así es para echar el rato, vienes un rato, echas tu rato con tu coche, pero si quieres ya avanzar y competir, sobre todo a un nivel medio alto, ya sí tienes que echarle su hora, lo que llamamos echar dedo, entonces tienes que hacer dedo y tienes que echar su hora en la pista y su hora en el taller. Aquí tenemos un muestrario de los coches que se corren actualmente, los cuales tenemos coches de resistencia, coches de sprint, coches clásicos y coches de rally. Aquí he traído también estos que son coches antiguos, en los cuales podemos ver la diferencia de diseño y la diferencia de materiales que se utilizan ahora, por ejemplo, llantas de aluminio y llantas de plástico. Yo no he hecho la cuenta de cuántos coches tengo, pero 150, 180, una cosa así. Y no soy coleccionista. Mis coches, la mayoría, son para competir. Pues aquí en Alhama de Almería no dejamos de competir. Preparado, listo, ya. Te digo que está muy bueno el coche. Está muy buenísimo. Cántame. Es del umbrión. Cántame el umbrión, venga. Acópla, cómo es. Hermosa Alhama, llena de alegría, cuando Dios te hizo que alegre estaría. Alhama de mi entraña, con orgullo indisparable. Aunque creas que te olvido, te quiero más que a mi madre. Y de rodillas te juro que si tuviera dinero, en lo alto de la torre con oro y perla ponte un letrero. Que viva la cueva al latero, que es el orgullo del pueblo entero. Toma ya. Que viva la cueva al latero, que es el orgullo de Alhama entero. Gracias, Antonia Alatera. Bueno, digo que me gusta verte cantar porque has tenido una vida dura, pero al fin y al cabo feliz por haber superado tantos sacrificios y haber hecho tantas, pero ya feliz. Te quieren mucho la gente de tu familia, tus hijos, la que tiene en Barcelona también. Y todos los que he curado, que vienen aquí a verme. Mucho. Antonia Alatera, pues te voy a decir una cosa. Han venido a verte aquí, ahora. Si os quieres. Este ramo te lo regalamos en el programa con mucho cariño. Y en nombre de tu familia tienes aquí a tu lado. ¿Tú lo conoces a este? Míralo. Sí, mi Antonio. Tu Antonio. Escucha lo que te dice tu nieto, venga. A ver este. Abuela, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Sigue luchando por lo que crees. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tenga el respeto. Cuando por los años no puedas crecer, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas, abuela, te quiero. Muy bonito. Van a ver tus hijos, Lucas. Lucas, acércate, anda. ¿Qué le quieres decir a tu madre? Primero quiero dar las gracias a Lama y a Canal Sur por hacerles tu homenaje a mi madre. Y a mi madre decirle que siempre nos ha dado todo sin pedirnos nada y ha sido la mejor madre que hemos podido tener. Te queremos mucho. Gracias. ¿Te ha gustado lo que te ha dicho tu hijo? Sí, muy bien. Y tu nieto. Pero que eso me han dicho de corazón. De corazón. Mira que ella que está... Dale un beso a la abuela, por Dios. ¿Por qué llora esta niña tanto? Porque me quiere mucho, me quiere mucho. Toda la vida ha dicho que quería un reconocimiento y ha sido su sueño hecho realidad. Creo que tenemos también algún mensaje, ¿no? Sí, tenemos un vídeo que le han mandado. Mira a Paquita. Hola, tiza Antonia. Besos y abrazos desde Barcelona. De parte de mis hermanos y mía. Un beso muy grande. Abuela Antonia, tu nieto y tu vi nieta te mandan un saludo y un beso desde el parque de Pocoyo. Te queremos. Bueno, pues para mí ha sido un placer conoceros. Conocer a una mujer ejemplar, trabajadora, como tantísimas que hay aquí en Alhama y en tantos pueblos de Andalucía, que se han dejado las manos, que se han dejado la piel por sacar adelante a su familia. Muy bien. Me alegro de verte. Sí, conmigo te doy un beso. Que tengas mucha salud. Muchas gracias a todos. Y desde aquí, desde Alhama de Almería, gracias y nos vemos en el próximo programa. Adiós a todos. Hasta luego. Ya estamos en el secadero. Sí, conmigo. ¡Lleche! ¿Te puede ser fuera? ¿A dónde me pongo? Pues a estrella que ilumina... Claro, me acuerdo. Fíjate si están buenas las aguas del pueblo, que en cualquier momento del día se pueden comer. ¿Te das mi peñado? Toma, ya llévate la cara azul. Yo te quiero, pueblecito, yo te quiero, pueblecito. Bien, coño, bien, mi pueblecito andaluz. ¡Olé! ¡Ahoraí está la zanahoria de este pueblo! ¡Tírala ahí, tírala! ¡Olé! ¡La gracia! ¡Ahora te la bala! ¡Ahora te la bala, chiquitillo! ¡Ahora te la bala! ¡Así es! ¡Ay, qué chiquita! ¡Por Dios! ¿Os gustan los cantantes de Sevillana? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Y os gusta Manuel Horta? ¡Sí! ¡Uy, yo saca la bala, chiquita del vestido!